La, lo podéis hacer con el dedo 1, 2, 3 o 2, 3, 4, lo que queráis. Dedo 1, el dedo índice, medio y anular, o medio, anular y meñique. Es igual. Vamos a hacer un compadre 3x4. Mirad, segunda cuerda, a ver si se ve. Se ve. Ahí. La segunda cuerda, tercera cuerda y cuarta cuerda. En el traste 2, la, con los tres dedos, las tres últimas cuerdas y hacemos el acorde. Vals, bajo y dos acordes. Eso es un compás. Un compás, dos compases, tres compases y bajo. Al aire, la quinta. Traste 4 de la primera, de la sexta. Traste 2 y al aire. Y es la cuerda al aire, el primer tiempo del siguiente compás, el quinto compás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un pa, pa, pan. O sea que, el bajo nos dura un compás. Si hacemos 4 compases por acorde, el cuarto compás es el bajo. 1, 2, 3. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. Ese es el bajo. ¿Que vamos a re? Pues la... 2, 3. 1, 2, 3. Para, pa, pa. 1, 2, 3. Pa, 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 pa. Bajo. Lo tenéis en la partitura y os lo aprendéis. Lo hacéis muy despacio primero, pero los acordes. La. Como tenéis los gráficos de los acordes, es muy interesante practicar mucho. Y re, al principio cuesta, pero con el tiempo ya adquiriréis velocidad. La, re y mi, que son los acordes de la tonalidad, tonalidad de la. Eso ya lo iré enseñando cómo van las tonalidades. Bajos.